Buenos días, buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos hoy, lunes 24 de septiembre del 2018. Caiga quien caiga con titulares y algo más. Hoy por supuesto el tema es que volvió la electricidad, bueno, tenemos varios días que volvió la electricidad en el Zulia y el ministro, el presidente de Corpoelet, el famoso general Mota Domínguez, ha dicho que acabó el plan de administración de cargas. Además, porque dijo que recuperó termosulia. Yo creo que el ministro como que no se enteró, porque él dice que arrancamos por fin termosulia. Supuestamente esa la había arrancado Hugo Chávez y hubo un acto cuando vino Chávez hablando de termosulia. Bueno, ¿será que el ministro no sabe lo que hizo Chávez o está desmintiendo a Chávez? Bueno, no sabemos, de todas maneras. Bueno, pero fíjense, en Venezuela esto es un cuero de chivo. La pisa por un lado y se levanta por el otro. Si bien llegó la electricidad, entonces ahora el problema es la gasolina. El clamor general, la información general a través de las redes y de la realidad es que, señores, no hay suficiente gasolina. Y no me vengan con el cuento de que no estamos alarmando nada. La gente espera en cola cinco, seis, ocho horas. Estamos hablando de Zulia y de Táchira. Desconozco, sé que en otros estados también hay problemas, pero aquí más. Aquí mucho más en el tema ahora de la gasolina. Entonces es lo que te digo. Se resuelve el problema de la electricidad, pero entonces entramos en el problema de la gasolina. Es decir, si no nos agarra el chingo, nos agarra el sin nariz. Y por cierto que hoy también se inicia la prueba de ese sistema para provisionar gasolina a través de un sistema automatizado. Porque también hay que decir esto. Volvió la electricidad, pero hay como 200 bajones al día y el internet está fatal. Esperaremos a ver. Fíjense que yo no, yo no, al contrario, yo quiero que las cosas funcionen. Nosotros no queremos que las cosas salgan mal. Mi nombre es Ángel Monagas, por cierto, no lo había dicho. Ángel Monagas. Y la manera en que tú me ubicas es a través de mis redes. Twitter, Instagram, Periscot, aroba Ángel Monagas, aroba Ángel Monagas. Y también estamos en, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Caiga quien caiga, este programa también lo puedes ver, lo puedes escuchar por YouTube. Y saludamos a todos los que nos están escuchando, a toda la colonia venezolana en el exterior y en Venezuela. El señor Ricardo en el exterior, el señor Juan Manzano, siempre pendiente de nosotros. Alba, Alba Medina en Tampa, Florida. Ella dice que cuando se siente así de caída se va a la playa y viene. Saludos a todos, saludos a todos los que nos están sintonizando. Recuerden que a las 11 de la mañana estamos en Radio Sensación Caracas. A las 11 de la mañana Radio Sensación Caracas. Ni tan serios, junto con el periodista Guzmán González Urdaneta. Una manera distinta de enfocar la noticia del día. Vamos con la prensa escrita, lo que queda de prensa escrita en Venezuela. Vamos primero, por supuesto, con el diario del gobierno, últimas noticias. Algunos dicen, pero ¿por qué tú le dices el diario del gobierno? Porque es que hay nada más que saque informaciones a favor del gobierno. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras. Cactura una cabecilla de magnicidio frustrado. La confesión de alias Morfeo involucra a Colombia, México y Chile. Ya el gobierno tiene aquí su película, la película internacional. Hubo un complot internacional para matar a Nicolás. El ministro Jorge Gebel Rodríguez exigió una explicación a embajadores. No hay inmunidad diplomática en caso de encubrimiento de terroristas. ¿Será que Jorge Rodríguez va a poner preso y va a allanar las embajadas? Bueno, y mete a México, Colombia y Chile. Colombia y Chile estamos acostumbrados, pero México. Si muchos bolivurgueses se van a vivir a México. Bueno, esta es la nueva película, o la película que intenta el gobierno rescatarla. La película de El Magnicidio. Venezuela acusa a Colombia de causar daños con narcotráfico. Esto, bueno, lo dice en últimas noticias. La Cancillería calificó de alarmante el aumento en la producción de drogas del vecino país. Y lo exhortó a asumir responsabilidad internacional. O sea, lo que le está lanzando a Colombia son dos exhortes. Ah, bueno, también saca en últimas noticias las conexiones de la conspiración. El ministro Jorge Rodríguez presentó a la prensa, pues, en cabeza de la lista, Julio Borges, aparece detenido Requesens. Aparecen otros señalados allí detenidos. Bueno, imagínate, después que a un tipo le dan un golpe pa' que hable, a mí me tienen que dar diez pa' que me callen. El hecho de que haya confesado, hay un poco detenido, confesaron. Bueno, imagínense la manera en que le sacan esas confesiones. Médicos del buque Arca de la Paz visitaron el casco histórico de Caracas. Y bueno, yo no sé qué pasa aquí, porque la gente se quedó esperando el barco gringo, pero llegó fue el barco chino a La Guaira. Ahí está el buque hospital chino en La Guaira. El aragüeño, que es más o menos la misma línea de las últimas noticias, el aragüeño dice, buque hospital chino brindará atención en 20 especialidades. Arribó este sábado al país por el puerto de La Guaira. Es la noticia más importante que aparece en el aragüeño. También aparece el clarín de la victoria Estado Aragua también, con una noticia más, dicen, más del orden que quiere el gobierno. Capturan a tres más por atentado. Investigaciones del intento de magnicidio. Y saca lo que anuncia el señor Jorge Rodríguez. Ayer, José Vicente, en su programa, dice, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana advierte que Colombia es un adversario. El almirante Remigio Ceballos indica que el país vecino realiza acusaciones falsas contra Venezuela. Bueno, y les voy a decir algo. Esa es una pelea mal cazada, porque el ejército colombiano tiene muchos años más de desarrollo que el ejército nuestro, que está más pendiente de los guisos, que de otras cosas. Cuando digo ejército, me refiero a todo el componente militar. El diario 2001 dice, el hambre va cual plaga en la región. Un informe de la FAO revela que Bolivia, Nicaragua y Guatemala exhiben el peor registro en malnutrición. Sin embargo, Venezuela fue el único país de América Latina que aumentó la carencia crónica de alimentos en los últimos 10 años. Y es una de las razones de mayor peso para emigrar en la actualidad. Dice 2001. Saludos también a la gente de la Florida. Amigo Marco Urbina. Él tiene una emisora web, pero yo no le he logrado sintonizar a EB Estéreo. Saludos, Marco. Detienen a tres personas más por caso de los drones. Vinculan a Morfeo, La Perrera y Coro Coro con las explosiones en la avenida Bolívar durante el acto de la Guardia Nacional Bolivariana el 4 de agosto. Chile, México y Colombia rechazaron acusaciones. Gobiernos niegan que apoyen complot contra Nicolás Maduro. Bueno, quieren volver a encender la película. Ya salieron del escándalo de Estambul donde la oposición también cayó y armaron ahí el show con la comida de Nicolás. Ahora quieren reeditar el magnicidio. Ultiman al Chino y al Carlitos en Aragua. Desde hoy extienden ensayo del biopago. El tema del biopago prácticamente es la noticia más importante de la mayoría de los diarios del occidente. Sin embargo, el Nacional dice en su portal cuántos dólares se necesita para cubrir los gastos de un mes. Esto es un análisis que hace el economista Drúbal Oliveros que señaló que una familia de cuatro integrantes necesita tres veces más dólares que hace un año para una canasta promedio. Vamos a ver. Disculpen ustedes, un estornudo me quitó allí. Rodríguez dice el Nacional informó detención de involucrados en el atentado contra Maduro. ¿Cuánto le tomará el metro de Caracas normalizar la venta de boletos? Lo que era la gran solución de Caracas. Esfuerzos por la unidad, dice también el Nacional. Falacias y despropósitos en materia económica. AD, aniversario apoyando a Maduro. Aquí le lanzan su golpetazo a la gente de Acción Democrática. Una declaración muy polémica, por cierto, de Ramos Alud. El sábado, dice que a Maduro no le importa y muy cierto. Además, a Ramos Alud uno podrá decir lo que sea, pero es un hombre, es el mayor zorro político, a mi juicio, de la política venezolana, a mi juicio. El Sol de Margarita. Vamos a ver en el oriente qué nos dice el Sol de Margarita. El Sol de Margarita dice, Plan de Desarrollo Turístico buscará dar una nueva perspectiva al sector en la isla. Plan Quirúrgico Nacional atenderá a más de 600 porlamarenses. Eso es en Por Lamar. Arrestan a sujetos y adolescentes por robo en Playa del Agua. Hay muchos problemas de seguridad en Margarita. Deportivo Nueva Esparta suma tres puntos con dramático triunfo. Combos escolares tendrán un costo de Bolívares 150 soberanos. El presidente Maduro se reunió con su homólogo de Bolivia este domingo. Nuevo sistema de biopago entra en periodo de prueba este lunes en estaciones de gasolina del país. Esta parece que es la noticia, por lo menos, más generalizada, la del biopago. El diario versión final del Zulia encabeza sus notas con Sistema biopago entra en periodo de pruebas este lunes en gasolineras. Dice también versión final del Zulia. La página web versionfinal.com.be El gobierno de Colombia rechaza señalamientos de ministro Rodríguez a través de comunicado. También aparece en versionfinal.com.be El presidente Maduro sostuvo encuentro con mandatario boliviano Evo Morales. Gobierno pide explicaciones a Chile, Colombia y México por la implicación en el magnicidio presidencial. Y lo que yo les decía al principio del programa. Anuncian suspensión de racionamientos en el Zulia siempre y cuando no vengan nuevos sabotajes. Así lo dice el periódico. Así lo dice el periódico. No cree mucho la gente lo que dice el ministro. Y una noticia en sucesos que desde el fin de semana acaparó gran atención en las redes. Fallece anciana que fue abandonada en el terminal de Maracaibo. Lamentable esa noticia. La encontraron muerta en sus propias heces. Es bien lamentable esa noticia. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el sistema de biopago. El diario Panorama, también del occidente. El sistema de biopago en estaciones de gasolina entra en periodo de prueba. Prácticamente reproduce las noticias que ya hemos comentado. Dice el ministro Quevedo de PDVSA en el 2019. Tendremos grandes desafíos en el mercado petrolero mundial. Y una nota que me llamó la atención. El juicio político a Donald Trump avanza. Los elementos que pueden constituir un juicio político avanzan. Estados Unidos espera el testimonio de la acusadora del candidato de Trump. Aparece por supuesto el triunfo de Tiger Woods. Su primera victoria en cinco años en el golf, en el Tour Championship. Lanzan red social para negros en vísperas de elecciones en Brasil. Son las noticias más importantes de los diarios impresos de Venezuela. Y de algunos portales web que yo los invito a visitar. Son portales web bastante importantes. Mi nombre es Ángel Monaga. Mis redes recuerden sígueme por Twitter. Y por Instagram, aroba Ángel Monagas. También por Periscot, aroba Ángel Monagas. Y suscríbete a mi canal de YouTube, Caiga Quien Caiga, CQC TV. Ecuador, dice La Patilla. Ecuador participará en reunión sobre éxodo masivo venezolano en asamblea de la ONU. Dice el portal La Patilla que a esta hora todavía no... Bueno, sí, esta sigue siendo la noticia en La Patilla. También aparece en La Patilla la agonía de la refinería Amuay y de sus trabajadores contada desde adentro. Muchos problemas. Parece que ya murió la refinería Amuay. Ahí aparece también Duque desde Nueva York. La causa de la crisis venezolana es la dictadura y la opresión, dice Duque. Sin embargo, él no cree en invasiones armadas. Que tengan ustedes un feliz día. Vamos a ver cómo va hoy con el biopago. No hay gasolina en Táchira, no hay gasolina en Zulia. Grandes colas, un calvario. Echar gasolina. Chicos, qué cosa, ¿no? Es un país otrora petrolero. Ahora no tenemos... Lo único que teníamos de esta bondad de ser un país petrolero era el precio de la gasolina. Ahora ni el precio ni la gasolina. Que tengan todos ustedes un feliz día a las 11 de la mañana. Nos escuchamos en Radio Sensación Caracas 830 AM. ¡Feliz día!